hola familia de viajando informa bienvenidos a un nuevo vídeo estamos acá en espinola bay y el día de hoy vamos a hablar unos temas muy muy interesantes que nos han preguntado mucho sobre la isla y recuerden que somos dos chicos colombianos viajando por el mundo y compartimos acá en nuestro canal información basada en nuestra nuestra experiencia somos estudiantes somos gente latina como ustedes que buscamos siempre economía y calidad llevamos alrededor de un año y seis meses en el cual hemos visitado alrededor de nueve países no ha sido fácil pero aún estamos acá en malta estamos como estudiantes estamos trabajando con documentos iremos contando algunas preguntas de las cuales ustedes nos han hecho así que no olvides suscribirte a nuestro canal activar la campanita las notificaciones seguirnos en nuestras redes sociales instagram facebook y bueno una de las preguntas que siempre nos hacen es porque malta porque escogimos malta malta es un país que hace parte de la unión europea y actualmente es un país que ofrece muchos beneficios en cuanto a estudio en cuanto a trabajo y en cuanto a trámite de documentos para las personas que venimos de latinoamérica bueno referente al tema del cobit malta lidera el ritmo de vacunación en toda la isla ya que es el primer país de la unión europea del cual va de primeras tendremos la inmunidad del rebaño alrededor de él lo que es el examen así que es muy muy chévere en algunas restricciones que hay acá en malta son restaurantes hasta las 11 de la noche no hay bares abiertos el uso de la mascarilla es obligatorio buscando mejorar tu inglés o aprender inglés malta es uno de los destinos más recomendados en cuanto a costo debido a que la isla cuenta con varias escuelas dependiendo lo que tú estés buscando lo que estés buscando mejorar o estés buscando aprender entonces ese es uno de los motivos por los cuales malta recibe más turistas y gente interesada en este país el otro motivo también el otro beneficio es que mientras estudias puedes trabajar part time acá en malta e incluso posterior a tus estudios puedes también aplicar a un work permit y puedes continuar viviendo acá en la isla y trabajando legalmente comentar la malta en estos momentos de las desde latinoamérica en esos momentos los estudiantes están entrando a malta por turquía y haciendo una cuarentena de 14 días allí y luego una prueba psr para poder entrar al país en estos momentos no está permitido la entrada a turistas así que es un poco complicado por si quieres venir a hacer turismo a malta planea muy bien tu viaje revisa y se queda todo otro de los beneficios de venir a malta es el trámite legal para venir a malta de latinoamérica solamente necesitas tu pasaporte puedes entrar acá por 90 días libremente como turista estando acá puedes aplicar a una visa de estudiante o puedes aplicar a un work permit estando ya en la isla entonces ese es uno de los motivos más importantes para escoger a malta como destino porque pues no vas a tener que incurrir en gastos previos en tu país de origen aplicando una visa como de pronto lo puede ser australia o lo pueden ser reino unido o eeuu es un punto que favorece muchísimo si estás interesado en ir a bueno la vida de intercambio acá en malta si te gusta viajar si te gusta hacer amigos de diferentes países conocer sus culturas conocer su gastronomía malta es un país que está súper bien ubicado para viajar entre toda europa poder ir a italia poder ir a parís poder ir a bélgica por ir a serbia poder ir a turquía y así conocer gente en muchos lugares diferentes culturas diferentes lenguas poder practicar el inglés y ya que es muy factible y muy barato los pasajes de avión súper económicos con tu mochila coges y te vas un fin de semana para lo que es cualquiera de estos destinos bueno familias de viajando a forma esto ha sido todo por el día de hoy no olvides suscribirse a nuestro canal seguirnos en nuestras redes sociales y dejar todas estas preguntas y serán resueltas a breve